Mami, ¿dónde están los pelos? Todavía no, ya que ves que es más guapa esta. Ándale, báile, báile. Y caballo, báile, báile, caballo. No. Ándale. Porque no me vi dónde están. Pues todavía no, se están bañando a los niños apenas. De la cura, tía, de la... Mmm... Modeleando, modeleando. Ándale, se va a acabar. ¡Mere! Oh my God, el tubo. Bueno. A ver, Amari, párate ahí en el... Párate en el poste, tira. Así. Súbete ahí en el poste. Allá era en el poste. En el poste. Pon la patita en el poste. ¡Mere! 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 Silvin, no corras, Silvin.